Arribó un avión sin tener la idea de que un viaje en Argentina significaría la oportunidad para consolidarse en Boca. Con carrera lejos de los grandes equipos del Perú, Julio Meléndez tenía bien ganada la fama de ser un central púlcro y extremadamente fino. Surgido de las inferiores del defensor Lima, sus cualidades físicas lo habían condicionado desde el inicio a comportarse como un marcador central. También fue ahí donde se dio cuenta que su impronta estaría lejos de aquellos defensores férreos, agresivos y que jugaban al filo del reglamento. Meléndez se iba a encargar de comer en una mesa aparte. Su estilo quería definirlo como un jugador brasileño. Le gustaba tocar con elegancia y siempre darle la salida al equipo de forma clara. Aquel joven nacido en el 42 y originario de Lima pronto dejó claras sus cualidades. Un año le bastó para irse al cadete nacional y en breve estadía llegó al Sport Boys donde su nombre ganó fuerza. Los clubes en los que participaba estaban lejos de las glorias deportivas. Parecía inverosímil que un jugador de gran nivel pudiera pasar desapercibido entre los equipos más imponentes. Después de enfundarse la camiseta del Sport Boys, la muralla peruana llegó al defensor Arica, donde se quedó dos años en un cuadro que por momentos ganó protagonismo. Meléndez no pedía más. Era un central consolidado a su edad y con el estilo bien definido. Era un baluarte para la Arica y bien pudo quedarse toda su carrera en el anonimato internacional. Pero en lo que fue, quizás un producto de la casualidad, Meléndez tuvo la oportunidad de sellar su boleto a la fama. El zaguero se había unido de manera emergente para un partido con el resto de América. Una especie de combinado que reunía cracks de algunos equipos y distintos países. El peruano jugó como siempre lo había hecho. Y ante los ojos de Renato Cesarini, obtuvo la oportunidad de conseguir un pasaje hacia Argentina. Meléndez llegó a los pocos días para firmar con el Chendeice. Era 1968. Antes de producirse su debut en la primera del club, Julio se mostró por primera vez en un juego de las inferiores. Ahí se sembró el idilio. Su impacto en el entonces equipo de Silveira significó la gran diferencia que requería Boca para subir un escalón. En medio de la sorpresa de todos, Meléndez reafirmó su estilo. No hacía falta ser un guerrillero dentro del campo para consagrarse como un referente. El defensor cortaba todas las pelotas de manera quirúrgica. Y su salida en el juego revolucionaba el poderío en la ofensiva de los bosteros. Desde el debut ante Colón en marzo del 68 hasta su último juego con la azul y oro, Boca siempre tuvo un salto de calidad. La manera en la que jugaba, dicen que era digna de todo un recital de ballet. La consolidación de Meléndez como jugador de Boca llegó bajo la gestión de Alfredo Di Stefano. Las salidas desde el fondo con elegancia le hicieron merecer a que todo el pueblo chenay se aclamara. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Es el peruano y su ballet. No había duda de que por esos tiempos el nacido en Lima había dado un paso sólido para consagrarse como uno de los mejores del continente. Como último hombre, siempre fue correcto en la anticipación. Ordenaba a sus compañeros y representó un gran apoyo para Marcelino y Zunier. A su vez, se convirtió en el maestro de Mouso. El jugador con más partidos en la historia del equipo. La bombonera fue su segunda casa. Siempre destacó que jugar ahí era un privilegio. Así como el gusto que le generaba compartir la cancha con Rojitas. Como parte de su estadía llegaron tres títulos. La Copa Argentina del 69 y los nacionales de este año y del 70. El hombre que jugaba con inteligencia nunca cambió el estilo. Un jugador altamente limpio y que en muy pocas ocasiones se fue expulsado. Apenas dos en los 154 partidos que disputó con Boca. Por si fuera poco, Meléndez se dio el lujo de protagonizar uno de esos hechos que suenan a un cuento de fantasía. O un producto de que la raza humana estuviera viviendo en plena simulación. Durante un clásico frente a River en el Nacional del 70 tras ver la tarjeta roja. Se fue aplaudido por toda la afición del monumental. Y un año más tarde, cuando Boca protagonizó aquella bronca frente al Sporting Cristal en la Libertadores. El defensor fue de los pocos futbolistas que evitó pasar la noche en la comisaría. Su aventura en Argentina apenas duró cuatro años. Pero suficientes para consolidarse como el mejor dos en la historia del Xenaice. Para Maradona, también la calidad del central era indiscutible. E incluso lo catalogó como el mejor de toda la historia. Un saludo para los del Boy. Quieran a Julio Menéndez que fue el mejor dos del mundo. Un beso para los peores. Cuando el club se vio orillado a venderle los ofrecimientos de varios equipos de Argentina llegaron. El de River tampoco se hizo esperar. Pero para Meléndez el cariño y sentimiento por el que había sido arropado años atrás era irrenunciable. Probó suerte en el Sevilla de España por el 72 durante un juego amistoso. Y aunque todo parecía encaminarse para tener una aventura por España de forma oficial. El acuerdo jamás se consolidó y regresó a Perú para una segunda etapa con el defensor Lima. Más tarde llegó el Atlético Chalaco y Unión Tumán. Para cerrar su carrera en Juanauri Chileón de Guanaco. Pese a su enorme calidad jamás pudo disputar un mundial. De cara a México 70 si bien había sido convocado para un partido ante Argentina en las eliminatorias. Declinó el llamado a petición de Di Stefano. Quien le había hecho ver que participar en ese partido podía ser contraproducente. La copa del mundo tampoco la jugó. Algunos cuentan que se debía la costumbre de no llamar a futbolistas del exterior. Pero eso sí. Su gran alegría como seleccionado llegó para el 75. Cuando siendo el capitán de los incas. Comandó a Perú en la gloria para levantar su entonces segunda Copa América con una fantástica generación. Todavía. Meléndez sería clave para que el avicolor clasificara al mundial de Argentina en 78. Pero una maldita lesión. Le dejó fuera para terminar su carrera en un punto cumbre. Solo las lesiones en las rodillas marginarían a aquel líder defensivo quien fue un parteaguas para el pueblo cheneise. Y que rodeado de reflectores siempre respondió para consolidarse como un enorme ídolo. Y en cada oportunidad que ha tenido ha expresado que sueña acabar su vida con la camiseta de boca puesta. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó compártelo dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving de Marche en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music como Instintos de Gol. Y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate. Y nos vemos en la siguiente. Bye.